¿Qué pasó al final del partido? Que se notaba un poco de roces cuando iban saliendo a la cancha. Sí, lo que pasa es que hubo un atercado ahí, un golpe de un jugador de venados. El jugador de nosotros se molestó y por eso fue la discusión, ¿no? Pero al final, pues son roces del partido y ahí deben de quedar, ¿no? No debe salirse de control. Oye, ¿y cómo se siente el equipo con la actuación en la Copa? La verdad, nos sentimos tranquilos. Estamos contentos porque calificamos. Creo que pudimos haber hecho otro gol, pero nos vamos tranquilos a este receso y hay que seguir trabajando para ir mejorando e ir pasando etapas. ¿Qué se viene para Puebla en esta fecha FIFA? ¿Descanso? ¿Trabajo? Sí, nos vamos un tiempo de descanso, tres días. Después retomar dobles sesiones para ir bien preparados para Querétaro, que es el siguiente rival. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Hola. Primero preguntarte nada más, ¿para qué está este Puebla que viene de tener un buen resultado el fin de semana y ahora que se obtienen los tres puntos y la calificación? ¿Qué se espera para la fecha FIFA y de cara al nuevo partido contra Querétaro? Bueno, la verdad es que venimos creciendo mucho. Ya desde el torneo pasado teníamos el objetivo de entrar a Liguilla y este no ha cambiado. El equipo creo que tiene mucho camino por recorrer, va creciendo y tenemos que pelear para estar ahí en Copa y en la Liga lo más alto posible. Oye, ¿y qué? Platícanos un poco del final del partido, ¿qué pasó? ¿Se notó un poco ríspido? No, cosas que pasan en fútbol. Al final está uno con las pulsaciones a mil y cualquier cosa hace explotar a la gente, pero bueno, al final se tranquilizó todo. Somos colegas, somos compañeros y bueno, muy contentos por la victoria. Nos vamos tranquilos de haber pasado y objetivo cumplido. Ahora a seguir con lo que viene. Perfecto. Muchas gracias.